¿Qué es la cirugía cardiovascular? Pacientes que esperan por una cirugía cardiovascular en el Hospital Clínico Universitario denunciaron que desde hace un mes no se realiza ningún tipo de intervención en este centro asistencial. La mayoría de ellos lleva seis meses esperando por una intervención quirúrgica. El 3 y 4 de junio fue la última operación que se hizo y ahí fue donde llegaron los gases arteriales y fueron suspendidas toda clase de operaciones. Y ahorita nos encontramos en esta problemática que no hay gases arteriales, no hay anestesiólogos. Desde la semana pasada la directora nos dijo que si nosotros queríamos, nosotros mismos contrastáramos los servicios de los anestesiólogos. Los pacientes aseguraron que la directora Antonieta Caporales se negó a estar presente durante esta protesta, pero desmintieron la cantidad de cirugías que según Caporales se realiza anualmente en este centro asistencial. Lo vimos en un video, que yo di un promedio, que cada año se hacen 400 operaciones, siendo mentira porque creo que a lo que va de año simplemente van como 12 o 13 operaciones. Desde Caracas, Vanessa Santana, Noti Minuto.